No necesitamos mucho de un maldito, no, pero... ¿Ahí está ahí? Sí. Ahí me lo es. ¿Tú te vas a meter? Sí. No, yo pensé que se iban a meter nada más porque sí. No, güey. Te paso la, toma, Logan. Pero pásenme, se pula. Lo pásenme, te subes. Sí. Ya me subo después. Ah, güey, va, va, va. ¿Cómo me subo, chavales? Pues así nomás, es Billy, pero ahora. Rápido, Billy. Rápido, que no te veo ninguna patrulla. ¡Hala! ¡Hala! Así es como dan, ni se cae. No, súbete tú y yo, bueno, ya me voy. Súbete y ahorita te lo paso. Te bajas, te lo paso y ya. Pero no grites. Tembro. No vas, amigo. No, baja, baja. Toma. ¡Ay! Un poquillo, sí. Gracias, amigo. Llegamos a Seú. Así que vamos a entrenar. Tengo un poco de tos. Pero bien. Estamos en el spot. Hay bastante gente ya que ya estaba aquí entrenando y os vamos a entrenar. Se me olvidó el tripié, el negro, el chido, el rico. Así que hoy pura cámara en mano y a ver qué pasa. ¡Espinoza. Lo2016, ¿verdad? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!